como andan muchachos espero que anden todos bien tengan todo un hermoso día estados unidos aprueba la venta de f16 argentina para superar a china y pakistán y dejarlos de costado bueno ya sé un par de semanas atrás se habló lo mismo que está todo encaminado ya para que estos f16 vengan a argentina recordemos que siempre la defensa quiso el f16 para tenerlo en sus filas la obsesión era válida en su momento por allá por los años 90 no ahora pero cuando hay que hacer una separación acá cuando llega el patriotismo se acuerdan en malvina todo muy lindo pero por otro lado estás aceptando aviones de quien fue la mano negra y que no tengas ninguna duda que va a tener una puerta trasera este avión porque no se te va a permitir usar ni contra nadie ningún miembro de la otan ni la extra otan y cuando quieras hacer algo sin autorización te van a parar el software y todo tu armamento te lo vas a meter en el forrol orto pero bueno por suerte cuando suba la burrich por más que esté en encuesta al otro trastornado va a subir ella toda esta gente de mierda que está en la defensa no va a estar más por suerte así que bueno vamos a tener una defensa diferente con gente diferente el departamento de eeuu se ha pronunciado autorización de la venta de feces argentina para contrarrestar y ya dejar definitivamente de costado al jf 17 es ahora donde argentina ya debe poner la firma así llenar un vacío de una capacidad perdida en 2015 de 16 casas mirage que tenía que todavía le queda un tiempito pero bueno habían repuesto que ya no se podían conseguir la prensa argentina califica de una operación bastante bochornosa en impacto geopolítico para la región bueno está en chile lo tiene no sé cómo habrán medido ya pero para casi que ha competido directamente con el avión chino también por ahora indio está en forma de los que hoy actualmente tiene argentina 10 casos bombarderos a 4 un puñado de día 63 pampa creo que son cinco púcaras que están pasando a la versión fénix que solamente por ahora van a ser dos o tres como máximo el resto estará esperando algún repuesto el departamento de eeuu autorizó la venta en la transferencia de 24 casa lo que martin f-16 de los daneses y se espera que el resto de los aviones porque son 33 los que van a llegar a argentina si es que llegue espero que no llegue que por alguna razón un milagro no llegue para que se sumen a la fuerza de argentina es así que la conveniencia era el jf-17 es nuevo no se ha probado ningún concepto de nada pero la posibilidad era que vos lo podías hacer en tu país algunas partes ensamblado para que el personal tenga un conocimiento de algo que ya se perdió y la posibilidad de pedir un segundo y tercer lote en cambio el f-16 no lo vas a pedir exigencia de eeuu sobre el f-16 para argentina entre todo lo que ya se había mencionado el informe que bueno que ya mencioné anteriormente para no volverlo repetí también está sujeto a unos pedidos del comando sur sobre esto en relaciones específicas técnicas del f-16 califica como un avión más potente con más capacidad de armamento que el jf-17 según los expertos del fat sin embargo tiene una orientación administrativa de un motor poco profundo que tiene ingenieros mucho más objetivos y extraños que requieren una supervisión mucho más profunda y en cambio el f-16 es más simple de entender bueno acá no sé porque en argentina nunca hubo no hay técnico ni nada de eso solamente están en chile y en los países que lo poseen incluyendo eeuu que es el que lo hace incluso también la fuerza india por el texas ese tipo de obstáculo que los británicos mucho no querían y que no estaban en condiciones de vender a los respectables que son de lo que martín martín bueno para hacer la cortita muchachos la real fuerza danesa opera 33 casa f-16a y 10 entrenadores biplaza b que esos son los que van a ser enviados para argentina porque van a ser reemplazados por los nuevos f-35a de quinta generación estos estaban destinados para mandarse a donde está el problema con rusia por ahora hay una firma que se aprobó todo se aceptó simplemente necesita poner el último sello para quien venga en argentina espero que ese último sello si aún le queda algo de materia gris a la defensa espero que no lo acepten que no llegue la verdad porque aceptar avioncitos de la mano negra del 82 la verdad una cosa es estar enamorado de un avión de otra cosa seguir dejándote que te la den por el hoyito entendimos no? bueno muchachos nos vemos en otro video cuídense todo